¡Hola a todos! El día de hoy les traemos el capítulo número 49 de DEN 0. ¿Quién es este sujeto? Conan. Es el capitán de DEN 1, pero nunca se mencionó que había un capitán de DEN 0. Por tal motivo, esto cuadra con lo que estaba mencionando Bruja. Bruja mencionó que Sigi llegó en algún momento a llamarse la locura de Sigi porque borró mucha información con respecto a fuera del cosmos de Sakura. Estoy seguro de que incluso pudo haberse metido con las memorias de ellas para que de cierta manera no pudieran dar demasiado apoyo a Sigi y que él se fuera desarrollando conforme fuera pasándole el tiempo. Ahora, este sujeto Conan tiene tatuado EDEN 1 en su brazo. Bueno, el detalle es, ¿este es de este universo? ¿Existe un EDEN 1 en el universo en el que él viene, Aqua? ¿O es parte de la tripulación de Ellie? Porque Ellie era la que estaba cuidando a EDEN 0. Ella fue la que les dio la nave. Y ella tiene muchas naves, ella lo mencionó. Estoy seguro de que pudieran traer el epiteto EDEN y un número y el hecho de que no tenga nave en este momento pudo haber sido parte de los atrancados entre el gobierno y Ellie. Por tal motivo, el siguiente capítulo se llama La Chica Escarlata. La Chica Escarlata, lo cual tiene sentido porque nos podrían mostrar qué está pasando con el planeta de la Piedra Solar. Recuerden, al final de cuentas, aquí queríamos llegar. Iban a ser tres días. Chiqui dijo, sí, vamos a tener que explorar. ¿En cuánto llegamos? Un muchísimo tiempo, tres días. Y ya llegaron. Están a un día de camino porque había un atajo. No había tal atajo. El atajo era pasar directamente por un campo de asteroides donde cualquier golpe era fatal y este sujeto pasó como si nada. Aquí me llama la atención cómo es de que EDEN 0 no tenía un piloto anteriormente. O tal vez, de eso se trate el siguiente capítulo. Porque al final de cuentas, pudo haber sido Ellie. Es un miembro que conocemos, que conoció a Chiqui. Bueno, digo, al Rey Demonio, a Sigi. Y que no sabemos cuál era su rol anteriormente. Posiblemente pudo haber sido la piloto de la nave. Y por eso es de que no se había mencionado antes. Pero es un puesto importantísimo que es de los primeros que se tiene que llenar. Yo sé que las Starshine son muy importantes para tener el mantenimiento completo de la nave. Pero aún así, sin un buen piloto, iban a quedar ahí. Y bueno, esperemos en el siguiente capítulo por fin aterricen en piedra solar y vean un poco de cómo es de que se está interactuando la Starshine perdida dentro de esto. Porque podrían ser dos cosas. Aquí se mencionó por parte de Ángel Ríos que es, puede haber una guerra civil y ella la está liderando, Valkyria. Pero también, ¿qué tal si es al revés? Y no necesariamente porque ella sea mala, ¿qué tal si está obligada? Se había especulado de que ella desapareció debido a que la abandonó para poder apoyar en esta guerra civil. Y tiene sentido, porque eso explicaría el porqué de repente desapareció. Pero, ¿y si fue al revés también? ¿Qué tal si a ella la están chantajeando? Si no nos ayudas, Homura va a morir. Y obviamente está apoyando. Así que, hay que ver un poquito más de todo esto. Hay que saber qué pasó con Dragon Joe, con María Slime. Y bueno, pues eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, no le hagas un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego.